Objetivamente hablando de lo que tiene que ver con la convocatoria, esta posibilidad de hacer trascender todo lo que se desarrolla en esta actividad. En una actividad, Margarita, que como venimos contando desde temprano, se produce básicamente con la idea de difundir el trabajo que se hace desde las cooperativas. Hablábamos más temprano de aquel colectivo que unía a todos los artesanos, desde la artesanía desde la parte comestible hasta aquella artesanía que se producía, digamos, desde el trabajo con los animales, los apicultores. Bueno, también hay una tarea similar que tiene que ver con esto que estamos hablando que es el vino y por eso es que le damos la bienvenida a Rubén Berón, que es el síndico de la cooperativa de la costa de aquí de Berizo. ¿Cómo le va Rubén? Bienvenido, ¿eh? Mucho gusto. Bueno, bueno, nos gustaría que nos empiece a contar y también saludamos y ya le vamos a dar, por supuesto, participación a Mario Rusmando, que él es periodista especializado en vinos, algo así como un catador profesional de los micrófonos. Y después le vamos a preguntar a él cuáles son las características de este vino de la costa. Pero Rubén, ¿cómo se conforma esta cooperativa que aglutina, que agrupa a todos los productores de vino de la costa? Bueno, mirá, nosotros empezamos con un grupo hace ya unos cuantos años y bueno, después vinieron gente que nos empezó a ayudar y nos dijeron que podíamos formar una cooperativa y eso fue lo que hicimos en realidad. En este momento somos 17 productores nucleados en la cooperativa, que no solo hacemos vino, sino tenemos otras actividades, otras producciones, pero sí lo que nos une es esto, el vino de acá de la región, que fue tan emblemático para Berizo. Una vuelta nos juntamos hace muchos años, muchos años digo no, hace mucho, en el 2000 el vino este se estaba desapareciendo de la región, había un solo productor que lo tenía, estaba haciendo 2000 litros de vino y quedaba un desafío para poder recuperarlo. Y bueno, tuvimos suerte, tuvimos suerte porque tuvimos esa posibilidad de poder juntar a la gente a trabajar en un proyecto en forma conjunta. Y después tuvimos, sí, toda la suerte que tuvimos es de que sumaran todas las instituciones que hoy están trabajando con nosotros, tanto la Facultad de Agronomía, el INTA, el municipio, no sé, Secretaría de... Me voy a olvidar seguramente alguna, pero con este proyecto hay mucha gente que trabajó, el esfuerzo lo pusimos nosotros y el conocimiento lo fuimos rescatando de nuestros mayores que estuvieron produciendo acá en la región este vino tan particular. Y después, bueno, todo lo que pudimos sumar nosotros fuimos rescatándolo de gente que vino a enseñarnos cosas acá y que fuimos, nosotros fuimos a Mendoza, fuimos a Brasil, fuimos con la Facultad, a todos lugares, a hacer cursos, a ver cómo estaban produciendo. Y eso fue lo que pasó, lo que está pasando hoy, empezamos a hacer una fiesta del vino acá en la región porque era como disfrutar de algo que pudimos recuperar para nosotros, no solo para nosotros, sino para la gente de Berizo y hoy no solo para la gente de Berizo, sino ya para la provincia de Buenos Aires. Hoy hay gente de muchas ciudades que están viniendo a disfrutar de este día porque hace 14 años que estamos haciendo esta fiesta y en los 14 años, año tras año, van superando la cantidad de gente. Rubén, y esa articulación y respaldo que tienen hoy de muchas instituciones como la Facultad de Agronomía que vos mencionaste recién, la Universidad en general y otras instituciones, ¿qué otras cosas permitió esta unión de productores que vino un poco a rescatar este trabajo de generaciones anteriores? Nosotros venimos trabajando en forma conjunta para poder recuperar algo que se producía acá en la región, no solo por eso, con el vino, sino con otras actividades, que era madera, caña, min, ciruela que se producía acá. Y bueno, después resulta que nos juntamos a formar una institución como es la cooperativa, pero lo más grande que tenemos creo que es la parte humana, que es la parte cooperativista. Trabajar en forma cooperativista no es fácil. No es fácil, pero... Y eso es lo que hace hoy, que con sumar fuerza e idea, es que podés llegar a concretar un proyecto con todas las ganas. Y la verdad es que uno cuando se acerca al estanque que tiene la cooperativa allí en la carpa esta impresionante que hay, se encuentra con una variedad de vinos que realmente es asombroso, porque por ejemplo hay de Ciruela Genovesa, los estuvimos degustando, te digo, ¿eh? Ah, bien. De ojo brilloso, sí, en algunos integrantes del equipo. En eso fue algo que yo les venía diciendo, que tuvimos la suerte de poder rescatar de esta gente que tiene verizo, que eso es algo que lo hacían los ucranianos o los rusos, que yo digo así. Tuvimos la posibilidad de tener gente dentro del grupo y que esa persona hacía esas cosas. O sea, nosotros mejoramos un poco las cosas después, pero antiguamente no, no se hacía fermentado de Ciruela. En realidad nosotros vendíamos los productos frescos y bueno, lo que era de calidad y lo que no era de calidad había que tirarlo. Y bueno, y en ese tuvimos la suerte de poder hacer el fermentado de Ciruela y con eso le dimos un valor agregado a estos productos, ¿no? Sí, por suerte hoy tenemos, disculpa, por suerte hoy tenemos una diversidad de productos que estamos ofreciéndole, como han podido ver, pero todo se basa en que nosotros somos productores de uva, que es la fundamental. Nosotros somos viñateros, nosotros producimos la uva y con esa uva podemos diversificar todos los productos que hoy estamos produciéndole. ¿Dónde se consiguen estos vinos? La gente que por ahí está escuchando y quiere sumar, si quiere comprar uno, quiere degustarlo, ¿cómo conseguirlo? Hoy en Berizo ya está, está contaminado Berizo. ¿Y fuera de Berizo? De Berizo a los alrededores de La Plata. Estamos todavía en forma de crecimiento, por eso es que no salimos al mercado todavía de gran capital. Pero en la zona de La Plata, Berizo y Ensenada, están llegando el vino. Bien. Y, digamos, ustedes comenzaron a trabajar sobre un vino en particular primero, sobre una característica en particular. ¿Después lo empezaron a expandir a otros productos? No, el vino particular acá es el vino de la costa. Está bien, ¿tinto, blanco? Con blanco y tinto, con esa variedad, con la variedad Isabela, de acá que tiene más de 100 años cultivándose en la región y que se adaptó acá en la región. Han venido con proyectos a poder reactivar otras variedades, pero no, nosotros no estamos en comisiones, decíamos siempre, de poder poner otra. Ahora estamos, no te voy a decir que no, probar con otra, pero quizá falta el tiempo como para poder hacer una reconversión. Pero nosotros tenemos esta que sabemos que funciona acá y, bueno, estamos haciendo con esta variedad de vinos. Aparte que gusta la gente, es cierto lo que la gente le quiere tomar, la gente de Berizo no, son los agentes de Berizo, de otro lado. Vos te das cuenta que hoy van a venir a comer mucha gente acá y van a tomar el vino de la costa y que les gusta. ¿Y tienen ustedes un promedio de consumo anual? No sé cómo lo segmentan para saber si la producción va creciendo y van a tener cosas. No, la producción crece siempre y cuando los productores crezcamos. Claro. Y seguimos implantando más vides. Si no, no es que esto, no podemos juntar nosotros agua de un río y hacer algo. No, nosotros tenemos que plantar, por eso es que les decía que nosotros somos viñateros y a base a eso producimos un valor agregado que es el vino. Claro. Sí, a medida que nosotros sumemos productores en la región, se va a incrementar el vino de la costa, por supuesto. Claro. ¿Y se sienten respaldados por las políticas en relación a la producción? Vos decías, bueno, que se fueron recuperando a partir de la unión, básicamente. Sí, sí, hace muchos años que venimos trabajando en forma conjunta. Yo cuando hablo de herramientas hablo de esto, del apoyo de instituciones, del municipio, de la facultad, de todo eso. Esas son las herramientas que necesita el productor, en realidad. Un respaldo, porque en realidad vos ves que esto no es nuestro. Esto es de la gente, este espacio que hoy estamos viviendo acá, esta fiesta, es trabajado en forma conjunta, desde el municipio y de mucho. Seguro que me iba a olvidar de todo lo que apoyaron en esta fiesta. Pero es como se debe formar algo en forma conjunta, solo no se puede llegar a ningún lugar. Está claro. Rubén, le agradecemos estos minutos conocer un poco esa formación que comenzó hace algunos años y que se va poniendo cada vez más sólida y se van sumando más productores y se va reflejando en esta fiesta, ¿no? Que decíamos, cada vez que se hace llueve, ¿no? Sí, 14 años que estamos haciendo la fiesta y de los 14, 13 llovió. El año pasado solo no llovió. Pero bueno, nunca se suspendió. Bueno, tomémoslo como una bendición. Hasta ha nevado. Hasta ha nevado, mirá. Hasta ha nevado. Todos los climas. No, no, muchas gracias a ustedes por venir a compartir con nosotros y que nos den la oportunidad de poder difundir todo esto que está pasando hoy. Muchas gracias. Mario Verón, síndico de la cooperativa de precisamente La Costa, aquí de los...